Leonardo Montañez Castro, alcalde de Aguascalientes, a pocos días de haber rendido protesta, señaló que sigue en los trabajos para la conformación de su gabinete, el cual dijo que cumplirá a cabalidad el tema de ley de paridad, que el 50% de su gabinete serán mujeres, asegurando que esto no solo lo hace en apego a la ley, sino porque es un hombre convencido de la capacidad de las mujeres en la toma de decisiones. No, no, no lo tenemos con exactitud, y recuerden que también tendremos el primer gabinete paritario en la historia de Aguascalientes, en la historia del municipio, y pues es algo que también nos tiene muy contentos, porque hoy la participación de los hombres y mujeres es de una manera más justa, y eso es algo que nos tiene muy complacidos. Desde luego, no, incluso la ley no se regatea, es un tema constitucional y se tiene que cumplir. Montañez Castro señaló que sigue evaluando los perfiles de quienes serán parte de su gabinete de aquí al 2024. Reiteró que su gabinete estará conformado por hombres y mujeres capaces y con gran amor por Aguascalientes, al tiempo que recordó que algunos puestos no son colocados por él, sino en conjunto con el cabildo capitalino. Justamente, pues también estamos cerrando ese tema, pero hay un tema que algunos secretarios tienen que ser ratificados por el ayuntamiento, por mis compañeras y compañeros regidores y regidoras, y bueno, pues estamos también en ese diálogo abierto y permanente. Con imágenes, Oscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.